Tenía como seis años y entonces lo que hice fue de que él se fue un rato y yo no sé por qué mi cerebro dice que tiene muchísimas, no se va a dar cuenta, agarré un montón y me las puse aquí, así y me iba a salir y dijo de que yo en mis cartas, yo oh fuck y las solté y las dejé en el suelo, yo ah están aquí, pero te vio a soltarlas, me echó la culpa y mi madre me dijo que hiciste y su madre y yo, no, 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 no,